Nos metemos en el conflicto de los jueces, nos metemos en la decisión, creo que no quedaba otra después de lo que aconteció, tomada por el gremio de árbitros, está el vocero Héctor Bergaló para charlar con nosotros. Héctor, bienvenido. Buen día, ¿cómo andan? Bien, bien, bien. Bueno, preocupados, lógicamente. Acá todos tenemos nuestras visiones. Yo creo que después del conflicto en el Francini quedó clara la posición de los jueces. Entonces, ayer otro episodio desagradable, una decisión que ustedes toman rápidamente, decidir la paralización de actividades. A partir de esa toma de decisión, ¿qué pasos van a dar? ¿Cómo sigue la agenda de determinaciones? Ya se debe haber contactado la AUF, acá precisamos celeridad, evidentemente, pero ¿por dónde puede estar la salida para que ustedes se sientan más protegidos? Sí, Roberto, tal cual como tú lo comentás, ayer cuando primero se dio el contacto con Federico, para consultarle cómo estaba. Enterarnos bien la situación. O sea, yo estaba mirando el partido, pero realmente no me percaté, no se vio. Después me lo comentaron y lo estuve buscando. Primero interiorizarme con la situación de Federico, que era lo que más me preocupaba. Y bueno, después lo que se decidió, tenemos por supuesto un grupo con los compañeros de la Comisión Directiva de Audaz. Se decidió hacer una directiva urgente para conversar el tema y ver cómo seguíamos en vista de que, bueno, hoy tendríamos que haber tenido fecha y avanzar. Se decidió que, bueno, tú lo comentaste recién, tenemos un antecedente muy cercano, no sé si pasaron 20 días del partido Defensor Cerro y entendimos que la medida tenía que estar. Siempre somos pros de no avanzar o no apurarnos con este tipo de cosas, pero lamentablemente la situación hoy por hoy creo que lo ha meritado. Bien, ahora toman esta decisión. ¿Qué es pena? O sea, ¿qué resolvieron en la serie directiva que necesitan para poder volver? Mirá, ayer conversamos un montón de cosas. Desde la bronca y, bueno, con el pasar de los minutos, porque empezamos a las 11 y terminamos como a las 12 y algo, los ánimos se fueron calmando y entramos un poco más en razón. A veces uno cuando pasan las cosas en el momento piensan caliente y las decisiones o las solicitudes que se pueden llegar a hacer no son muy atadas de la realidad. Hay un montón de cosas. Por supuesto, todos aspectos relacionados con el tema de seguridad. Ayer lo conversé con el presidente de la O. también él se comunicó con nosotros y le trasladé algunas cosas que de primera mano tenían que... ¿Cuáles son, Héctor, las que le dijiste a Alonso? No, no, no. Primero lo quiero conversar formalmente con ellos. Es todo tema de seguridad, por supuesto. Todo tema relacionado con campo de juego, con ingreso a los vestuarios, con zona de tribunas, apuntando a que justamente el tema parcialidades no pase mal. Fue una parcialidad que me dicen ellos que no lo esperaban, en el sentido, entiendo yo, que consideran a Racing como una parcialidad tranquila. Y yo le manifesté eso mismo, que esa es mi preocupación. Porque si Racing es una parcialidad tranquila, entonces en un partido en el cual el número de gente sea otro, las preocupaciones van a ser mucho peores. Sí, sí. Tienen claro que está identificado el agresor y que además justamente integra la comisión directiva de Racing. Sí. Escuché varias versiones. Que era el vicepresidente, que era el secretario, que era el dirigente, pero sí estoy en el entendido de que era una persona vinculada con la institución, cercana a la institución, con un cargo. Y bueno, creo que eso hace más lamentable todo, ¿no? Ahora, Héctor, primero que nada, buen día. Y te quiero comentar algo, porque ayer, para los que estábamos en el Viera, ya percibíamos un ambiente, había mucha molestia de la gente de Racing. Estaban irritados el equipo. Bueno, no importa la razón, pero la verdad que había un ambiente espeso, ¿no? Este, criticaban todo. Entonces, la pregunta es si se la hiciste a Alonso, supongo que sí, pero me gustaría saber qué te respondió, porque por donde se tienen que ir los árbitros, que es justamente detrás del arco donde estaba esa parcialidad o ese sector de hinchas de Racing, donde se los notaba también bastante irritados, es muy cerca de donde tienen que salir los jueces. Esto lo explico para la gente que no lo vio o que no estaba tan al tanto. Entonces, se había dicho, posterior al partido de Defensor y Cerro, de que si se notaba algo así, faltando 15 minutos, se iba a ingresar la policía, una cantidad de efectivos, para tratar de controlar ese sector, que claramente lo veía cualquiera, no había que ser un experto en seguridad. Y esto no ocurrió hasta que vino la agresión, los árbitros esperaron un rato dentro de la cancha y cuando entró policía adentro, ahí fue cuando ingresaron a, digamos, al túnel. ¿Qué fue lo que te dijo el presidente de la UF? ¿Por qué esto no ocurrió? Bueno, a ver, una de las cosas que hablamos ayer de noche con él es el tema de los operativos de seguridad respecto a lo que es la prevención. Entiendo yo que es difícil, no sé de seguridad, no soy de puerto de seguridad, por supuesto, entiendo yo que no es fácil o que para ellos es difícil poder sacar cuentas de cuándo va a pasar algo, cuándo no, porque a veces la intervención de una fuerza, vamos a llamar, de choque como puede ser la policía, puede exacerbar un poquito lo que es la situación. Pero en el entendido de lo que tú comentás y en vistas de una conversación que yo tuve con otra persona, que me dijo exactamente lo mismo, que se veía que había gente de Racing que estaba molesta, que había gente de Racing que estaba un poco exaltada, yo le trabalé eso mismo a Ignacio. Si se sabía de eso, si se veía, si se podía oler que había un ambiente raro de molestia, ¿por qué se esperó que pasara eso? Por supuesto que es una respuesta que no me puede dar, y yo le dije, bueno, exactamente, esa es justamente una de las cosas que tenemos que trabajar, que no podemos solo basarnos con un compromiso, que para mí es muy valioso, tenemos que basarnos en un actuar. Yo le trasladé, lo hablamos con los compañeros y se lo trasladé a él, nosotros entendemos, el mundo fútbol entiende, entiendo el mundo fútbol, y entiendo que con estos comentarios, estoy hablando por muchos, incluso por periodistas, que esto tiene que parar, que acá tiene que darse un quiebre a lo que es la situación de seguridad, porque no es sano ni para nosotros, que somos los árbitros, y hoy nos fuimos con una piedra en la cabeza, y hace 20 días también, pero no es sano para la gente que mañana tenía planificado ir a ver un partido, no es sano para los periodistas que tenían planificado ir a trabajar a tal cancha y dejar de hacer otras actividades, no es sano para nadie. Entonces, se tiene que dar un quiebre, tenemos que lograr concientizarnos de que algo tiene que pasar, y que ya pasó, lamentablemente, la puntería estuvo, pero no fue lo demasiado como para lastimar del todo, pero el día de mañana va a ser algo en serio, y no podemos estar dispuestos a esperar que llegue ese momento. Yo soy árbitro, le comenté esto mismo a Ignacio, yo soy árbitro, y yo voy y pongo mi cara y mi cabeza en esa cancha, y trato de tomar las mejores decisiones, y si me equivoco, seguir adelante con lo que es mi partido. Yo no puedo tolerar que mi señora, el día de mañana, yo me vaya a un partido y esté preocupada por saber si llego sano o no llego sano. No es sano para nadie, no, no. Creo que eso es lo que tenemos que entender, y en eso tenemos que basarnos para lograr romper esta barrera de hacer o no hacer, o de comprometernos o no comprometernos, pero tenemos que sacar un fruto de esto, que es lamentable, pero que tiene que ser realmente algo que nos lleve a estar tranquilos todos. Héctor, te saludo, buen día. Te pregunto, ¿la policía tiene que volver a la cancha? ¿La policía tiene que estar dentro de la cancha? ¿Tiene que estar en la tribuna? ¿La policía tiene que volver al espectáculo? Sí. ¿Es usted? ¿Lo hablaron? ¿Lo conversaron? Sí, vuelvo a lo mismo que inicialmente les comenté. Esto es algo que tenemos que seguir trabajando, no vamos a sacar hoy, no vamos a sacar una solución a todo esto. Primero porque volvemos a lo macro, ¿no? Esto es un problema que excede al fútbol, pero que bueno, nosotros nos tienen en este momento porque somos partes del fútbol. Entonces voy a opinar de lo que más o menos puedo porque no se soluciona con una guardia privada, no se soluciona con un cordón. Hoy no, a la vista está. Pasó esto hasta 20 días, se empezaron a aplicar las medidas que conversamos o que acordamos con la UF y volvió a pasar. Entonces sí, yo entiendo que acá tiene que haber una intervención de la parte policial. ¿Cómo la estrategia, cómo se reglamentará? No tengo que ser yo quien lo tenga que decir, porque tampoco tengo la expertisa aparte como para decirlo, pero sí, entendemos que tiene que haber otra participación policial porque es quien puede tomar medidas ciertas y más que oportunas para este tipo de cosas. Ahora Héctor, está claro que ustedes tienen un objetivo bastante noble que es que no les rompan la cabeza cada 15 días. Me parece que es bastante entendible que pretendan eso para sus vidas en este rubro profesional que tienen cada vez que van a arbitrar una cancha. También es cierto que como no son expertos en seguridad es difícil cuáles son los pasos a seguir. Pueden tener ustedes algunas pretensiones de sentido común y después tienen que esperar que los especialistas en la materia les digan sí, no y en el caso de que le digan que sí en cuánto tiempo lo pueden llegar a estabilizar, a poner en marcha, a poner en práctica dentro de cada uno de los escenarios. En ese sentido te pregunto, hay como una tendencia a pensar que el fin de semana que viene se juega lo que falta de la fecha y que después vuelve todo a la normalidad. Ustedes en este momento, ¿cómo están parados ante esta decisión que estoy convencido? No tenían ganas de tomar pero que no les quedó otra que tomar. Es que Oscar es tal cual como vos lo decís. Primero desde el conocimiento de las partes. A mí la situación me lleva a una medida que entiendo yo que tiene que darse y entendemos todo por los comentarios que he escuchado. Pero en paralelo yo tengo que trasladar esa postura, tengo que trasladar mis preocupaciones, tengo que trasladar mis miedos para que el área o la parte que sí sabe cómo se puede proceder que hasta hoy no ha sido muy correcta la participación, por algo estamos acá. Vuelve a lo mismo. Y no es con el fin de criticarlo pero es una realidad. Entonces que esa área conforme una estrategia para que nosotros y todos nos sintamos conformes o por lo menos nos sintamos seguros al momento de estar o arbitrando un partido o mirando un partido sentado en una tribuna. Porque lo sabemos todos los que vivimos en este mundo de fútbol que le tiran una pedrada a un árbitro para dentro del campo de juego le pueden pegar a un jugador pero a veces hay discusiones o diferencias entre las parcialidades y se tiran cosas entre las parcialidades como pasó en el partido de Defensor Cerro capaz que una piedra o un proyectil le caía a una señora o a un señor o a un niño que estaba sentado mirando el partido ¿qué tenía que dar? Entonces eso tiene que parar. Nosotros tenemos que juntarnos tenemos que sacar medidas por supuesto que nosotros pensamos cosas pero hay un montón de cosas que tenemos un querer hacer pero que no sabemos cómo ni quién entonces eso mismo es lo que nosotros tenemos la intención de traerle a Lau y que Lau pueda desarrollar que nos pueda devolver algo y que nosotros nos sintamos nos podamos sentir conformes con esa evolución una evolución cierta una evolución a corto plazo una evolución realizable y una evolución que no tenga que tener un matiz político que es lo que nosotros buscamos sacar de todo esto acá yo no quiero favorecer un cuadro no quiero favorecer a otro yo quiero entender que puedo ir a arbitrar o puedo ir a ver un partido sin tener un miedo que me partan la cabeza y lo que pasa Héctor que puedo decir matiz político a nivel de clubes pero también hay un matiz político en la dialéctica que estamos encarando porque por un lado viene el encargado de seguridad de la office y dice partido complicado porque la parcialidad de Cerro estoy hablando de la anterior es complicada ocurre un problema bueno se toman medidas se crea la figura de un inspector para tratar de activar rápidamente los protocolos la policía espera que le comuniquen si tiene que entrar o no tiene que entrar se mantiene una seguridad de clubes se habla del costo de las seguridades en vez de hablar de lo necesario que es prevenir todo este tipo de inconvenientes y no fijarse en los costos porque después el mal puede ser mayor las penas parecen muy livianas el Ministerio del Interior sugiere jugar en determinados escenarios los clubes eligen jugar en otros entonces decís no politizarlo pero evidentemente está todo politizado entonces o tenemos un sinceramiento fuerte y lo analizamos o vamos a seguir sumando estos problemas y ojo que estoy de acuerdo con la determinación de ustedes para mí no había otra salida que paralizar yo estoy 100% de acuerdo con lo que vos mencionás en todo la idea de AUBAF o el planteo de AUBAF pasa o está enfocado en que se puede encontrar una resolución sin que esto se deba politizar entiendo yo que vivimos en un mundo en que todo lo tenemos que conversar y todo tenemos que mediar pero pero hago miras tus palabras respecto a lo que es la fijación de una cancha o lo que se va a invertir respecto a tema de seguridad cuando ya pasamos por la misma situación en 20 la segunda situación en 20 días entonces yo sé que todo pasa por por contabilizar que tan viable es desde el punto de vista económico o no porque pasan todos los aspectos pero pero se tiene que dar un quiebre lo vuelvo a decir tema puntos tema sanciones no soy capaz que no tengo la frescura en este momento como para decir esta es la solución vamos a avanzar con esto y ayer de noche tampoco la encontramos pero Héctor Héctor esto que está pidiendo el cambio que los puntos y todo vos crees que te lo van a dar ahora para volver al campeonato no 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 yo no pedí puntos ni pedí nada yo estoy hablando o sea estoy teniendo una conversación con ustedes de cosas que pueden surgir pero digo cambiar el código de pena no es algo que te lo hace inminente la AU te va a decir que tiene un proceso eterno digamos está bien pero yo está bien pero yo ese proceso que me puede decir yo tengo que entender y ellos tienen que entender que para mí el eterno no es aceptable está bien pero te van a decir que no lo pueden hacer ahora yo digo para poder solucionar algo y volver Martín los compromisos para mí son muy importantes y para todos pero llegó el momento de no basarnos solo en un compromiso está bien acá tiene que vuelvo a decirlo acá tiene que haber un hacer tiene que haber una gestión que sea tangible y que nosotros el día de mañana podamos ver ah mirá acá está toda la nueva estrategia acá está todo el nuevo plan que ideamos y bueno que puede pasar lamentablemente puede pasar pero que se acote la posibilidad de que eso pase como consecuencia de lo que ideamos y como consecuencia de lo que se está viendo pero Héctor después de lo que ustedes resolvieron no parar luego del partido entre Defensor y Cerro que fue una barbaridad eso también y tomaron una decisión de no vamos a porque no solucionamos nada etcétera de ahí de ese partido hace 15 20 días a ahora que resolvieron parar ¿cambió algo? los que le dijeron que iban a hacer ¿lo hicieron? digo porque si no es como es una rueda que no cambia más porque pregunto ahora ustedes paran perfecto entendible pero digo si se reanuda la actividad y es lo mismo que lo anterior es como que estamos en el mismo lugar estoy de acuerdo contigo no lo que conversamos y lo que solicitamos en anteriores oportunidades concretamente en después del partido defensor Cerro si claro que se llevó a cabo si se cumplió nosotros yo creo que lo dije en alguna entrevista en ese momento entendimos que la medida no era el paro no era el llamado a reflexión como lo hemos comentado en otras oportunidades porque bueno no era la ecuación que entre todos los compañeros vimos como correcta pero hoy sí pero hoy sí porque hoy sí porque es la segunda vez en 20 días y hoy sí porque nosotros tenemos que poner un freno a todo esto que esta conversación capaz que ya la tuvimos anteriormente y estamos acá y si estamos acá porque claramente no pasó pero tenemos que lograr sacar de esto algo que se pueda efectivizar algo que yo vaya a una cancha el día de mañana y yo vea que hay un límite a todo ese a todo ese disfrute y a ese colorido que hay en las tribunas que me parece perfecto pero que eso no pase a un acto de violencia entonces tenemos que tenemos que juntarnos allá nos juntábamos la receptividad fue bárbara él y cuando yo hablé con Ignacio él entendió nos dio todo el apoyo primero dialogamos pero cuando yo le di las explicaciones del caso creo que no le quedó otra que decirme Héctor la verdad tenés razón no tengo justificación no tengo explicación no tengo fundamento como para poder darte una respuesta hasta ahora por la locura de lo que fue la situación por supuesto y bueno la verdad que a mí lo que más lo que más me genera es primero preocuparme primero preocupación por la situación actual y segundo generar ese pienso de a ver cómo cómo generamos la estrategia de manera tal de que esto no vuelva a sudar Héctor cortito me acaban de mandar la designación para la final de la Libertadores sub 20 hoy Flamengo Boca hay tres árbitros uruguayos involucrados Matías de Armas Pastorino y Llarena te pregunto Llarena ¿Pueden trabajar tranquilos? Sí nosotros con este tipo a ver nosotros lo que menos queremos o por lo menos esa es la visión del conjunto es perjudicar a un compañero esto se ha conversado en otras oportunidades cuando se han tomado medidas de paro y otros compañeros han estado en partidos de Libertadores o Sudamericana nosotros justamente lo que queremos es la participación el crecimiento el desarrollo de todos nuestros socios nunca nunca vamos a limitar la participación o el desarrollo de un socio incluso en un partido final por una medida que se toma a nivel local que sabemos que si bien ellos están en el conjunto nada tiene que ver con lo que sucedió acá gracias Héctor por tu tiempo que tengan mucha suerte por favor muchas gracias a ustedes que pasen bien muy bien Héctor Regaló ahí está el secretario del gremio de los árbitros y aparte quien actuará como vocero por estas horas sobre esta situación